El consentido de las blancas y las cejas Por ser una fiesta muy tradicional Porque todo el pueblo acude a cooperar Para la ambición del festival Tocan el pantano para principiar Todas las madrinas salen a bailar Usa su alaja de oro natural Con su trampa típico de hola Todos los palientes van cargando sus cartones de cerveza Como pruebas de fraternidad Todos los palientes van cargando sus cartones de cerveza Como pruebas de fraternidad Y sigue la pachanga todo su excedor Porque la banda lo hace reanimar Toca una cumbia lo mismo que un son Música que alegra el corazón Cuando la pachanga va a finalizar Se le hace a toda nueva invitación A la lavada de olla del siguiente día Que para curarse es lo mejor Y sigue la pachanga todo su excedor Y sigue la pachanga todo su excedor Porque la banda lo hace reanimar Toca una cumbia lo mismo que un son Música que alegra el corazón Cuando la pachanga va a finalizar Se le hace a toda nueva invitación A la lavada de olla del siguiente día Que para curarse es lo mejor Música 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 Y esto es hasta las blancas Oaxaca Con el gran líder Música 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 Ay, Sanduga Sanduga, mamá por Dios Sanduga no seas ingrata Mamá de mi corazón Mamá de mi corazón Ay, Sanduga no seas ingrata 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 Música Antenoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado Antenoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado Ay sanduca sí, ay sanduca no, ay sanduca ay mamá por Dios Ay sanduca sí, ay sanduca no, ay mamá de mi corazón Ay sanduca sí, ay sanduca no, ay sanduca ay mamá por Dios Ay sanduca sí, ay sanduca no, ay mamá de mi corazón El consentido de las blancas y las negras AM, la garra musical Música 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 Y seguimos con AM, la garra musical Música Música Música